hola buenos días donde quiera que te encuentres lindo martes espero que mi mensaje te abrace te ilumine y te llene de confort donde quiera que estés en la tuya hora si me quieres seguir estoy en youtube como arroba brujamágica paola universo muestranme una buena noticia bueno te dice nuestro amado universo aquí está el ermitaño alguien en silencio alguien en la paz en la tranquilidad alguien sanando alguien contemplando la vida contemplando tal vez un atardecer contemplando las montañas no está llegando alguien que hace como que va a las montañas ahí está avanza súper rápido hacia donde hacia donde quieras tú hacia donde hacia el amor hacia el trabajo abundancia prosperidad vas a estar mira así como vuela el diente de león así vas a estar tú volando yendo vas a estar con el amor más bonito te veo súper contento te veo súper feliz veo que vas a conseguir los sueños vas a tener la abundancia para tu familia vas a tener contentos o aquí alguien que tenga nietos y vas a estar feliz carita muy feliz de algún regalito algo que estés dando algún hijo tuyo algo que le vayas a estar comprando vas a estar como quiero ver su carita feliz vas a estar mirando mariposas amarillas mariposas blancas como un color fosforescente veo que sales de la agonía sales de la angustia sales de tomar a veces decisiones sin el corazón veo que vas a tener mensajes de alguien alguien que te extraña que te añora que piensa en ti vas a estar con trabajo con abundancia con prosperidad protección de nuestros ángeles vas a tener el respeto y te extraña que te extraña que te extraña que te añora que piensa en ti vas a estar con trabajo con abundancia con prosperidad protección de nuestros ángeles respeto de muchas personas vas a tener como creatividad vas a tener como creatividad vas a estar como intelectual vas a estar estudiando vea aquí alguien que lleva su librito como yendo y viniendo en el cuarto y eso va a ser la señal de que estás estudiando mucho de que o vas a ver alguien que pasa con un libro y que te van a decir que vas por buen camino que no dudes de ti que sigas cumpliendo tus sueños vas a estar mirando plumitas de nuestros pajaritos de eso va a ser señal de que continúes que ellos te acompañan que ellos están contigo y de que te llega tu trabajo tu abundancia tu prosperidad que así sea decretado y manifestado